Curiosidades y más presenta Yalixa en las portadas de revista que han dado la vuelta al mundo En noviembre, previo al estreno de Roma en Netflix, la revista The War puso a Yalixa en su portada llamándola El Corazón de Roma En la sesión, a cargo de fotógrafo Irving Rivera, Yalixa es retratada en blanco y negro En la edición de enero, The Bo, México, Yalixa posó con un vestido Dior Convirtiéndose en la primer mujer de origen indígena en aparecer en la portada de la revista de moda en su versión para México Se están rompiendo estereotipos de que solo personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o en una portada de revista Que estén conociendo estas otras caras de México me hacen sentir feliz y orgullosa de mis raíces Dijo Yalixa en la publicación También en enero se reveló la portada de la revista Vanity Fair En la que Yalixa aparece junto a otros actores como La sesión fue fotografiada por Emanuel El Chivo Ludweski, el mexicano ganador del Oscar Que fue considerado para encargarse de la fotografía en Roma, pero no pudo hacerlo por problemas de agenda La revista The Hollywood Report también eligió a la oaxaqueña para su portada La sesión de fotos, ella y Alfonso Cuarón recorrieron la Ciudad de México, particularmente la Colonia Roma Yalixa posó para la edición de febrero de la revista Think Bow Con un vestido verde limón de Christopher John Roger La revista para adolescentes la denominó como La chica nueva que ha cautivado a Hollywood con su actuación cautivadora La publicación Cream Magazine eligió a Yalixa Paricio y Marina de Tavira Para realizar una portada doble, caracterizada por un look minibalista Yalixa aparece con un vestido claro y cabello recogido Poco antes de que se diera a conocer los nominados al Oscar Se difundió la noticia de que Yalixa estaba realizando una sesión fotográfica en la frontera Poco después, W Magazine reveló las imágenes La sesión fue dirigida por Alfonso Cuarón Quien eligió esta locación para hablar de cómo las fronteras reales e imaginarias dividen a la sociedad A mediados de febrero, Aparicio protagonizó la portada de la revista Hola En la que se le ve con un vestido rojo La sesión desató polémica en redes sociales Ya que varios usuarios señalaron a la revista de haber realizado retoques a los rasgos de la actriz y aclarado su piel Poco después, la revista independiente Bad Hombres Magazine reveló las portadas que realizó con los actores de Roma Yalixa Paricio, Marina de Tavira y José Antonio Guerrero Para la sesión, la revista retrató a Yalixa con el pelo suelto y un traje ¿Y a ti? ¿Cuál de estas fotografías fueron de tu agrado? Déjanoslo saber en los comentarios Si te ha gustado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video Soy Carla, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!